¿Qué es el médico cirujano de la medicina alternativa y terapias complementarias? ¿Qué es el médico cirujano de la medicina alternativa y terapias complementarias? Necesidad de los médicos. ¿De qué médicos? Los médicos especialistas. ¿Cuáles son las especialidades que más tributan a estos profesionales? Los cirujanos plásticos, puesto que ellos requieren que los tratamientos posteriores a sus intervenciones sean dados por personal capacitado. Y así también lo hace el médico dermatólogo. Entonces, establecemos esas dos diferencias. Mientras que la cosmetóloga se encarga de tratar la piel sana, de preservarla sana, el cosmiatra va un poco más allá. No solamente va a preservar la piel sana, sino que además de eso va a tener conocimientos básicos de enfermería que le permite incluso desenvolverse como un profesional de apoyo para las dos especialidades anteriormente mencionadas. Los cosmetólogos o las cosmetólogas se forman en centros artesanales. Es decir, que cuando ellos terminan sus estudios, que generalmente datan aproximadamente de 18 a 20 meses, van a obtener un título artesanal, un título que les va a servir, que va a tener cierta limitación, porque simplemente les va a permitir desenvolverse como artesanos. A diferencia de un cosmiatra que hace un momento conversábamos, donde va a tener un campo más amplio de acción, un perfil ocupacional. Es decir, me puedo dedicar a otras cosas adicionalmente, las que ya señalé. Trabajar en clínicas, en centros estéticos, como pilar fundamental en el tratamiento continuado, sea desde el punto de vista dermatológico o desde el punto de vista estético. El cosmiatra definitivamente tiene una ventaja diferencial ahí.